la magia y el lenguaje. Al finalizar este video vas a descubrir por qué Freud dijo las palabras fueron en su origen magia e incluso hasta el día de hoy las palabras retienen mucho de su poder mágico ancestral. Con las palabras una persona puede hacer a la otra inmensamente feliz o llevarla a la desesperación. También vas a aprender por qué a la PNL muchas veces se le dice magia. El lenguaje y la magia están unidos y lo vas a comprobar en este video. Para ello vamos a recurrir a los cuentos de hadas que parecen algo infantil pero no lo son. Vamos a descubrir juntos por qué no lo son. ¿Te acordás de los cuentos de hadas? De cuentos que quizás te contaba tu mamá o leíste. ¿Qué pasaba con la historia por ejemplo del príncipe rana? ¿Te acordás del príncipe rana o el príncipe que se convertía en sapo porque era maldecido mediante un hechizo y que solamente se rompía ese hechizo si una princesa lo besaba? Ese es un ejemplo de cuento de hadas en donde una hechicera o un hechicero mediante el lenguaje maldice a otra persona. Veamos ahora el siguiente video. Érase una vez en un país lejano un joven príncipe que vivía en un resplandeciente castillo. A pesar de tener todo lo que podía desear el príncipe era egoísta, déspota y consentido. Pero una noche de invierno llegó al castillo una anciana mendiga y le ofreció una simple rosa a cambio de cobijarse del horrible frío. Repugnado por su desagradable aspecto el príncipe despreció el regalo y expulsó de allí a la anciana. Pero ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias porque la belleza se encuentra en el interior. Y cuando volvió a rechazarla la fealdad de la anciana desapareció dando paso a una bellísima hechicera. El príncipe trató de disculparse pero era demasiado tarde pues ella había visto que en su corazón no había amor. Y como castigo lo transformó en una horrible bestia. Lanzó un poderoso hechizo sobre el castillo y sobre todos los que allí vivían. Avergonzado por su aspecto el monstruo se encerró en el interior de su castillo con un espejo mágico como única ventana al mundo exterior. Bien, hasta aquí otro ejemplo de otro cuento de hadas, en este caso la bella y la bestia de los hermanos Grimm donde también en este caso una hechicera maldice a un príncipe y lo convierte en una bestia. Ahora bien, los cuentos de hadas son para niños o niñas. ¿No es cierto? Nunca nadie convirtió a nadie en un animal mediante un hechizo. Por lo menos no literalmente. Pero el lenguaje puede ser usado como un medio para para condenar a la gente o liberarla. Y a su vez el lenguaje puede ser utilizado para condenarte o para liberarte. Si tomamos nuevamente el concepto de los cuentos de hadas y el concepto de las maldiciones que estos hechiceros o hechiceras le brindaban a los príncipes, en un caso lo convertían en rana y en otro caso lo convertían en una bestia, ¿sí? Se podría decir que una maldición es una construcción que mantiene a las personas atrapadas en una cierta condición o en una determinada identidad. Lo voy a repetir. Se podría decir que una maldición es una construcción que mantiene a las personas atrapadas en una cierta condición o en una determinada identidad. La palabra identidad, ¿sí? Es muy fuerte. Porque depende cómo te veas a vos mismo van a ser tus comportamientos. Depende cómo te veas a vos mismo van a ser tus comportamientos, ¿sí? Por eso cuando a la gran mayoría de la gente se le pregunta ¿Quién sos? La gran mayoría empieza definiéndose por su trabajo. Por ejemplo, se le dice ¿Quién sos vos? Y la persona dice, por dar un ejemplo, soy médico. Entonces cuando a uno se le pregunta ¿A ver? ¿Y qué haces? Bueno, yo trabajo de médico y bla 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 bla. Luego se pone a ejemplificar cómo esa identidad, cómo él se ve a sí mismo, es reflejado mediante sus comportamientos. Entonces una maldición es una construcción que mantiene a las personas atrapadas en una determinada identidad. ¿Qué pasa ahora con los cuentos de hadas cuando definimos de esa manera a las maldiciones? ¿Qué pasa cuando trazamos un paralelo entre la magia y el lenguaje? Entonces ahí las vemos como metáforas, ¿sí? Bander en su libro Get the Life You Want dice, la magia está en las palabras que utilizamos como bien lo saben los magos, los filósofos y los políticos. Si tuviste la oportunidad de ver la película Harry Potter, o aunque sea vista algún tráiler, te vas a dar cuenta que en la película se enseñan constantemente, en la escuela de magia, distintos hechizos. Todos los distintos hechizos tienen distintas palabras para abocarlos. Interesante afirmación, ¿no te parece el hecho de las palabras, el poder que tienen las palabras? ¿Y por qué las utilizan también los magos, los filósofos y los políticos? Porque se dan cuenta del poder que tiene. Entonces, ¿te diste cuenta de que en todos los cuentos de hadas las maldiciones utilizan al lenguaje como medio? Incluso cuando el que está maldito es un objeto, como por ejemplo una manzana. Veamos ahora un ejemplo de la película Blanca Nieves. Subérgase la manzana, que la poción de la muerte dormida la emprende bien. Mira, el símbolo de lo que lleva adentro, la muerte. Ahora tornate roja, apetitosa, que la chica sienta el deseo de morderte. Hasta aquí el video de Blanca Nieves. Como dije anteriormente, utiliza el lenguaje como medio para hechizar. En este caso a un objeto, como lo es una manzana. ¿Cuál es mi intención al mostrarte esto y al hacer este análisis? Mi intención es el mostrarte que con el lenguaje te liberás para tomar acción o te condenás para no tomar acción. Supongamos que una persona cree que es un fracaso y que nunca va a llegar a nada. Reflexioná conmigo sobre esto. ¿Qué le hace esa creencia? ¿De qué manera lo hechiza? ¿Cómo lo afecta? ¿Vos qué crees? El creer en esa creencia le impedirá tomar acción. Esto no es algo que afirmo yo, sino que está comprobado por la ciencia. A esto se le llama Confirmation Bias, la cual es la tendencia a interpretar eventos del mundo externo como confirmación de las creencias propias. Así y de esa manera, sea lo que sea que creas, le va a indicar a tu mente o le va a dar un radar para que busque confirmaciones en el mundo externo de lo que vos crees. ¿Vos crees que el mundo es una porquería? Tu mente se va a enfocar en focalizar en interpretar eventos del mundo externo para confirmar tu creencia. ¿Vos crees que el mundo es un lugar hermoso? Tu mente va a eliminar todas las cosas que no confirmen esa creencia y te va a mostrar las cosas que sí lo confirman. Así que nuestras creencias son extremadamente importantes. ¿Y cómo expresamos esas creencias si no con nuestro lenguaje? Una de las preguntas más importantes que te podés hacer a vos mismo ahora, que sabés el poder del lenguaje y el poder que el lenguaje tiene sobre tus estados emocionales y sobre tus comportamientos, es reflexionar sobre qué cosas te decís a vos mismo cuando te hablas. ¿Son en su mayoría palabras positivas? Seguir reflexionando conmigo en esto. Cuando obtenés un resultado no deseado, ¿qué te decís? ¿Decís soy un tonto? ¿Soy un fracaso? ¿O te decís la próxima vez lo voy a hacer mejor? ¿O hoy no fui todo lo inteligente que pude haber sido, lo cual contiene la presuposición de que sos inteligente? Esto me sirvió para aprender de mis errores. Recordá, el lenguaje es creador de comportamientos. El lenguaje es creador de comportamientos. Mirá ahora el siguiente extracto de la película Gigantes de Acero. No, Max, no, Max. ¿Ya los viste? Están frenéticos. La niña rica quiere arrancarle la cabeza. ¿Sabes por qué? Están asustados. ¿Por qué a Tomás hace cosas que otros jamás hicieron? Pero yo no puedo hacerlo. Claro que puedes. Lo siento, no. Yo sé que sí. Enséñale qué hacer. Tienes que pelear en el último round. Yo no puedo. Hablo en serio. Charlie, puedes hacerlo. Te lo suplico. ¿Tienes que poner esos ojos? No puede ser. Sí. No puedo creer que vaya a ser tan... ¿Notaste qué fue lo que pasó en el video que acabas de ver? ¿Notaste que cuando el personaje interpretado por Max le dice no puedo, no se mueve? No se mueve. Ninguna parte de su cuerpo se mueve. Recién cuando el hijo le insiste varias veces, recién ahí empieza a haber movimiento. Pero al principio, cuando el hijo le dice, por favor, hacelo, yo sé que vos podés, y Max le dice, no puedo, no hay movimiento. Esa frase se podría decir que al utilizarla de esa manera y con esa emoción, lo hechizó y lo convirtió en una piedra. Seguramente habrás oído acerca de la historia de Medusa. Medusa era una mujer que tenía víboras en vez de cabellos, y cualquier persona que era mirada por Medusa se convertía en una piedra. Bueno, en cierta manera, al decir no puedo con emoción, te convertís en una piedra. Entonces, el hacer consciente determinadas palabras te van a permitir romper con esos viejos hechizos y empezar a utilizar otro tipo de magia lingüística que te permita tomar acción. Si ante la afirmación del hijo, yo sé que podés, él decía en instante, lo voy a hacer, ese es otro tipo de magia lingüística que le permitía a él tomar acción de manera mucho más veloz. ¿Por qué hago tanta hincapié en el tema del lenguaje? Porque según los científicos se tienen por día 60.000 pensamientos. Cada pensamiento está gobernado en su gran mayoría por el lenguaje. La pregunta es, ¿cuántos de ellos son positivos? ¿Cuántos de ellos son positivos? Supongamos que una persona tiene de esos 60.000 pensamientos, un 80% que lo condenan. ¿Qué pensás que pasaría la vida a esa persona? En sus relaciones con los demás, en su trabajo, con sus metas, con las cosas que quiere lograr, ¿qué pasaría? ¿Las lograría? ¿Hasta qué punto? Es por varias de estas razones que decidí crear un curso para desarrollar un lenguaje consciente. Y añadir en uno de los bonuses este reporte, el lenguaje de la motivación. En donde exploro precisamente frases lingüísticas que generan esa magia que te permite tomar acción. Ahora bien, es en este libro en donde exploro detalladamente frases que encadenan a las personas a no tomar acción. Y ofrezco reemplazos lingüísticos para romper con esas cadenas lingüísticas y lograr sentirte bien para crear y obtener lo que quieras. Este bonus que contiene 7 páginas repletas de información. Y cuando digo repletas de información, no estoy diciendo que son 7 páginas en donde... Porque seguramente habrás adquirido cursos en donde los autores ponen el título con una letra Times New Roman con fuente 72 y después escriben con una fuente Times New Roman 16 o 14. Con lo cual, bueno, y además de eso le ponen el interlineado doble. Con lo cual, con pocas palabras se llena toda la página. No, todo el curso y todo el libro lo escribí con la fuente Times New Roman 12. Los títulos tienen como máximo un tamaño de fuente de 16. No más de eso. Por eso digo repletas de información, porque realmente es así. Pero eso es tan solo una pequeñísima porción del curso que voy a estar sacando el primero de agosto. Que contiene 36 videos y mp3 con más de 115 minutos de información. Y un ebook que con todos los bonuses incluidos, dan más de 300 páginas llenas de información. Para que desarrolles un lenguaje consciente y empieces a utilizar al lenguaje como una herramienta de liberación en vez de condenación. Estate atento porque voy a seguir enviando información valiosa mediante videos. Muchísimas gracias por ver este video y acordate de empezar a desarrollar desde ahora un lenguaje consciente, un lenguaje sin límites. Recordá que el primero de agosto voy a estar sacando mi curso. Muchas gracias, te deseo un muy lindo día en el cual liberes a otras personas con tu lenguaje. Que las hagas o los hagas sentirse inmensamente feliz y a su vez lo apliques a vos mismo para liberarte de creencias limitantes.